Bueno, hoy preparamos una receta muy rica y muy nutritiva. Es calabacines rellenos de queso. Los vamos a rebozar y los vamos a freír. Os vais a chupar los dedos. Así que comenzamos con la receta. Bueno, tenemos el pan rallado y el huevo para rebozar. Y el calabacín y el queso para rellenar y hacerlo mollar, lo contundente. Vamos a coger un poquito de sal, se la echamos al huevo y lo rebozamos. Hoy lo rebozamos, lo batimos, lo rebozamos. No, yo estoy mal en hoy. Bueno, lo batimos. Una vez que lo tenemos batido, pues entonces vamos a empezar a rellenar nuestro calabacín con el queso. Que es una cosa muy sencilla. Diréis, rellenad, Dios mío, ahora voy a tener que hacer un agujero en el calabacín. Pues no, señor. Lo que vamos a hacer es ponerlo dentro, le cogemos otra rodaja de calabacín. Le echamos un poquito de sal, porque el calabacín, si no, va a quedar como sosito. Una cosa que vamos a hacer es echarle un poquito de sal, de una sal que compré especial y yo estoy muy contenta con ella. Que es la sal del Himalaya. Y, como veis, es rosita. Es muy rosita, muy bonita. Y da un sabor, aunque la sal solo debería de salar, pero está de un sabor muy rico. Bueno, pues entonces, ya que la tenemos así, pues la vamos a pasar por huevo. Vamos a pasar por huevo. Que entre el huevo bien en todos lados para que se pegue. Porque si no se abrirá, una vez que la vamos a empapar o bien de huevo por todos lados, pues procederemos a ponerle el pan rallado. Vamos a hacerle un segundo rebozado para que nos quede más contundente y no se nos salga. Lo volvemos a pasar por huevo y ahora lo vamos a pasar por harina. Para que se nos quede más herméticamente cerrado y no se nos salga absolutamente nada. Entonces le damos así unas vueltitas, unas vueltitas y le echamos un poquito de harina. Lo vamos a dejar reposar ahí, mientras que hacemos otro. Lo pasamos por el huevo. Uy, que se me escapa. Lo pasamos por el huevo, lo pasamos por el pan rallado. Y para que no se nos salga, lo pasamos bien, bien, bien. Y lo pasamos otra vez por el huevo. Le damos una vueltita así para que entre el huevo por entre las dos capitas y a la harina. Bueno, pues sacudimos un poquito para poder expulsar el máximo de harina y lo introducimos en el aceite. Esto es lo mismo, lo sacudimos un poco para que caiga la menos harina posible y no nos ensucie mucho el aceite. Y lo dejamos que se dore. Bueno, pues aquí lo hemos puesto para que lo hemos dejado un minutito, minutito y poco para que se haga el calabacín y se ponga bien blandito y bien jugosito por dentro y el queso se nos derrita. Y este es el resultado. Vamos a ponerlo en este platito y lo vamos a devorar porque está súper rico. Entonces, ahora tenéis aquí nuestro fantástico calabacín relleno de queso. Si esto no se merece un suscríbete y un like, pues no se lo merece nada. Así que por favor suscribiros, dadme a like y compartidlo. Y así disfrutaréis de este plato tan delicioso. Un besito y hasta el próximo programa.